Música Mejora del firme de la carretera entre Alfaro y Cervera del Río Alhama. La Dirección General de Obras Públicas ha invertido 485.000 euros en el refuerzo del firme de un tramo de 4 kilómetros de la carretera LR289 que comunica las localidades de Alfaro y Cervera del Río Alhama a través de las ventas del baño. El Director General de Obras Públicas y Transportes, Víctor Garrido, ha comprobado junto a la alcaldesa de Alfaro, Yolanda, ha apreciado el resultado de estas actuaciones que han mejorado la seguridad vial en una carretera que tiene un importante componente de tráficos pesados y agrícolas. La empresa riojana Ismael Andrés ha ejecutado la actuación que ha incluido la renovación y el saneamiento del firme en los 7 metros de anchura de esta calzada, con dos carriles de 3 metros y sendos arcenes de 1 metro cada uno. Ya la inversión importante que se hizo fue la propia rotonda. Al acabar ahora esta inversión se hizo una rotonda que yo creo que era importantísima porque sí que era el núcleo de accidentes. Y una vez hecho ese nexo de unión que creo que la rotonda se realizó en la legislatura anterior, 2007-2011, ahora el refuerzo de este firme yo personalmente entiendo que es vital. Hay muchísimos agricultores además de la zona de Alfaro que tienen por aquí sus fincas, que suben hacia Hierga, que suben hacia Grávalos, además de todo el tráfico rodado pesado que viene por esta carretera que es mucho. Diariamente tenemos el tráfico que va a Geis Ibérica. Y es la comunicación, el enlace con la Nacional 232, o sea que es importante, sin ninguna duda. Estamos en una carretera de enorme importancia en la Rioja Baja, que comunica dos comarcas y que presentaba signos evidentes de deterioro. En este sentido, lo que hemos hecho ha sido renovar el firme, hemos mejorado la señalización horizontal y vertical y es la primera actuación que tenemos prevista para culminarla a lo largo de este año y el año que viene con una segunda actuación en ventas del baño que va a cerrar prácticamente la adecuación de todas las carreteras de la Rioja Baja. Creemos que, bueno, pues que hay que potenciar este tipo de inversiones y que, bueno, pues en este caso la carretera que ahora mismo inauguramos era muy utilizada no solo para comunicar las dos comarcas, sino que incluso para mejorar el acceso hacia Calahorra y Logroño de la gente que viene desde Cervera. La carretera LR 289 acoge tráficos entre Cervera y Alfaro y también vehículos pesados y agrícolas como consecuencia de la presencia en sus cercanías de un buen número de fincas y de industrias. La mejora de las comunicaciones entre las comarcas de Cervera y Alfaro tendrá su continuidad próximamente con el ensanche y mejora de esta carretera entre las ventas del baño y la fuente de los Cantares. Más de 3 millones de euros de inversión prevista para eliminar las curvas y las rasantes más pronunciadas.